¿Sabías que los Libra son conocidos por su indecisión? Sí, les cuesta mucho tomar decisiones, ya que son personas que consideran todas las opciones y pesan cuidadosamente cada una de ellas. Les resulta difícil elegir, ya sea qué comer en un restaurante o qué carrera seguir en la vida. Pero esta indecisión no es señal de falta de compromiso, sino de su deseo de considerar todas las posibilidades antes de tomar una decisión final. Una de las cosas que más les enseña en la vida son las relaciones, los Libra valoran enormemente las conexiones emocionales y están dispuestos a aprender de cada una de ellas. Ya sea una relación de pareja, una amistad o cualquier tipo de vínculo, los Libra sacan lecciones valiosas de cada experiencia y crecen como personas a través de ellas. A los Libra les encanta verse bien. Les gusta cuidar de su apariencia y disfrutan de la moda y el estilo. Siempre están al tanto de las últimas tendencias y se esfuerzan por destacar en lo que llevan puesto. Para ellos la imagen exterior refleja su personalidad y les ayuda a sentirse seguros y empoderados. La sociabilidad es una característica distintiva de los Libra. Son personas extrovertidas que disfrutan de la compañía de otros. Les encanta reunirse con amigos, conocer gente nueva y participar en actividades sociales. Los Libra son conocidos por su habilidad para hacer que todos se sientan cómodos en su presencia y por su capacidad para entablar conversaciones interesantes. La creatividad es otra. La cualidad destacada en los Libra son mentes imaginativas y les gusta explorar su lado artístico. Ya sea a través de la música, la pintura, la escritura o cualquier otra forma de expresión creativa, los Libra encuentran una salida para sus químicas, sin ideas y emociones. Aunque son personas muy sociables, los Libra prefieren los ambientes íntimos a los grandes grupos. Disfrutan de la compañía. Selecta de personas cercanas y aprecian la calidez y la tranquilidad de los espacios más pequeños. Los Libra se sienten más cómodos en situaciones en las que pueden conectarse a un nivel más profundo con los demás, evitar las confrontaciones. Es una característica distintiva de los Libra. Son pacíficos y buscan la armonía en todas sus relaciones. En lugar de enfrentarse directamente, fieren encontrar soluciones diplomáticas y llegar a un compromiso. Los Libra son mediadores. naturales y siempre trabajan para evitar conflictos innecesarios. Los Libra no soportan los malos modales. Valorar el respeto y la cortesía hacia los demás es fundamental para ellos. Son personas educadas y esperan lo mismo de los demás. La falta de educación y los comportamientos groseros son un gran desencanto para los Libra. Otra característica destacada de T.I. de Danizam, los Libra es su deseo. De buscar justicia y respeto para todos. Casen de Morbide Defensor está en la equidad y la igualdad y siempre están dispuestos a luchar por los derechos de los demás. Los Libra creen en una sociedad justa y se esfuerzan por lograrla. Se han ingenado lo que hacen. Finalmente, los Libra siempre quieren poner límites. Son personas que valoran su espacio personal y necesitan establecer límites claros en sus relaciones. Los Libra son conscientes de sus propias necesidades y no tienen miedo de expresar lo que no están dispuestos a aceptar. En resumen, los Libra son personas que suelen tener dificultad para decidirse. Encuentran en las relaciones importantes lecciones de vida y les gusta cuidar de su apariencia. Son sociables, creativos y prefieren los ambientes íntimos. Evitan las confrontaciones y no soportan los malos modales. Buscan justicia y respeto para los demás y siempre están dispuestos a poner límites para cuidar de sí mismos. Gracias.